Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El miércoles 31 de marzo, 15 personas lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja y con esto registraron una tasa de recuperación de pacientes del 96.1% según las estadísticas de las autoridades sanitarias. Se notifican seis nuevos casos positivos en el puerto petrolero, en dos mujeres y cuatro hombres y también el fallecimiento de un hombre de 64 años de edad. El llamado de las autoridades es a fortalecer las medidas de bioseguridad y autocuidado, reforzar la disciplina social, respetar la medida de toque de calle ley seca y continuar con el correcto uso de tapabocas y el lavado frecuente de manos. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT. Por SOAT en Barranca Bermeja.